¡Qué bueno que viniste! La verdad, ya estaba muy preocupada. ¿Pero qué pasó? La señora estaba muy enferma y, pues, le llegó la muerte. Pues a lo largo, pues estuvo mejor, ¿no? Aunque la verdad estoy muy preocupada por David. Llevo una semana cuidándolo. ¿Dónde está? Está arriba. Mira, esa era la tía. Oye, ¿por qué es así? Es que se puso como loco. Es que no sé qué le pasa. ¿Y la vi? Yo no sabía. De verdad, yo no sabía. De verdad, yo no sabía. David. ¿Qué es eso? Soy yo. Mario, ¿qué es eso? Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Ey, 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 ey. Tranquilo, ¿qué te pasa? Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Mario. Tranquilo, ¿qué te pasa? Ya, ya está. A ver, siéntete acá. David. David. ¿Estás esperando a alguien? No, no. Acompáñame, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Dami! ¡Dami! No te lo tienes Eres mi amigo ¿Verdad que eres mi amigo? 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 Oye cálmate, cálmate ya Estás en infarto ¿Verdad? ¿Verdad?